Eh, este lugar es mucho más aterrador que las colinas. ¿De qué estás hablando? ¡Está oscuro! ¡Está húmedo! ¡Me recuerda a la casa! Hola oficina, cuando todavía no has pagado la factura de la luz, ¿todavía puedes sentir la esmeralda? Sí, es mucho más fuerte aquí abajo, y todavía se mueve. De todos modos, ¿cómo haces eso? ¿Sientes la esmeralda o esas cosas?